Me acuerdo cuando se estrenó esta serie y más recientemente cuando terminó, como que mucha gente estaba hablando de ella Lo cual tampoco es tan raro con series de HBO, pasó recientemente también con Mare of Easttown Pero yo veía de qué se trataba y el cast y así, no había así nada que me interesara mucho Pero por alguna razón decidí verla este fin, decidí empezarla y no me podía despegar Y eso que yo soy muy malo viendo series, batallo para picarme con alguna Pero esta por más que sea cortita, la vi más rápido de lo normal, no podía dejar de verla Así que hablemos de The White Lotus Esta serie HBO es escrita y dirigida por Mike White Si no sabes quién es Mike White, él es el escritor detrás de una de las mejores películas de la historia, no me importa lo que digan Obviamente estoy hablando de School of Rock Y bueno, aquí está una foto de él, tal vez se acuerdan de él, salió también en School of Rock Y es protagonizada por Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Fred Hetchinger, Jake Lacey, Brittany O'Grady, Sidney Sweeney y Steve San Y bueno, la historia de esta serie se lleva a cabo en un hotel que se llama The White Lotus Que está en Hawaii, es un hotel así súper lujoso Y pues básicamente sigue tres diferentes como líneas de familias vamos a decir Que se hospedan en este hotel y pues durante una semana vemos cómo es su estancia ahí Y sé que suena como que aburrido, pero pues lo interesante aquí es que pues al final esta serie es una sátira Es como una sátira y crítica social hacia pues la gente privilegiada Porque pues como ya les dije es un hotel de lujo Y vemos cómo hay tensión entre los que se hospedan ahí y los que trabajan ahí Lo que sí voy a decir es que el humor definitivamente no es para todos Es un humor no crudo, pero sí como es un humor negro Pero no negro de que sea grosero y sucio, no sé Es como satírico, vamos a decirle Y es que los principales momentos así de humor en esta serie Y los que al menos a mí más me gustaron No son tan directos, son más como de la falta de estar consciente de sí mismo De self-awareness de los personajes O sabemos cómo dicen ciertas cosas o cómo critican a otras familias Por cosas que ellos también hacen O que ellos se creen simplemente que son perfectos O que no hacen nada mal Y la verdad es que todos son personas horribles, detestables Ahora no estoy diciendo que sean personajes horribles Son personas horribles La diferencia aquí es que pues están escritos para que sean personas detestables O sea que ninguno te caiga bien Y sí está la crítica social hasta la gente rica Los que se están hospedando ahí Pero esto no quiere decir que solo les echan a ellos Mike White se lleva todos de encuentro Y incluso las personas que trabajan ahí también son gente horrible Y lo que ayuda a estas actuaciones de estos personajes Es que no les piden mucho a los actores Si bien no tenemos al lenco más talentoso de Hollywood o algo así Pues creo que cumplen con lo que requiere esta serie Creo que el equipo de casting hizo muy buen trabajo Para escoger a sus diferentes actores para interpretar a estos personajes En lo personal creo que uno de mis favoritos fue Jake Lacey como Shane Patton Si digo que es una historia de personajes detestables Él es el más de todos O sea lo terminas odiando Pero hay algo de Jake Lacey que lo hace tan bien Que se siente tan natural O sea que crees que si lo conoces en verdad va a ser esa persona tan... También vemos el regreso de Jennifer Coolidge Tal vez la conocen por Legalmente Rubia O ser la mamá de Stifler Su papel es un poquito lo que ya hemos visto en otras películas Pero pues lo hace muy bien Y creo que un favorito de la gente también va a ser Armond Que es interpretado por Murray Bartlett Que él es como el manager del hotel Y es con él con quien más existe atención con esta gente privilegiada y rica Algo que también he visto que le está gustando mucho a la gente Y creo que si funciona bien es el score La música está original Lo que sí es que creo que ya al final es como que Se puede sentir un poco repetitiva Pero está interesante escuchar el trabajo Tan diferente a lo que normalmente vemos en series O que tal vez se pudieron haber conformado por meter música así de licencia y ya Y pues no, en este caso la música estuvo encargado de la música Cristóbal Tapia de Vir Que si buscan su perfil, su trabajo Tienen ya hecho muchas cosas Creo que ha ganado Emmys O al menos estuvo nominado a Emmys Lo que sí es que es una de las series que sientes que como que se tarda en arrancar Los primeros dos episodios No entiendes muy bien cuál es el propósito de todo esto Creo que la manera de gancharte que lo hacen muy bien es con la escena Literal la primera escena de la serie Pero pues al final creo que eso es un arma de doble filo Una espada de doble filo Porque pues ves eso y es como que ya quieres saber hacia dónde va la serie Y cómo llegaron ahí Pero pues se tarda un poquito en arrancar Y lo mismo puedo decir del capítulo final Creo que me gustó pero luego cuando vi que quedaban 10 minutos Y sentía que todavía quedaban muchos hilos de cerrar Fue como que qué está pasando aquí Y se sintió algo apresurado Lo que sí es que ya se confirmó una segunda temporada Que pues entiendo por qué por el éxito que ha tenido Pero no sé hacia dónde la quieran llevar Pero pues al final creo que es como refrescante Ver una serie de una historia original completamente Que no es de alguna propiedad intelectual o de algún universo Así que pues bueno es algo que hace HBO Y entiendo por qué cuando pegan estas series pegan pero bien No es una serie perfecta ni creo que esté cerca de ser perfecta Pero está bastante bien Creo que si logras entender que el punto de los personajes Es que sean detestables Te va a gustar todavía más Y pues me gusta lo que hace Mike White con The White Lotus Habrá que ver qué onda con esta segunda temporada Pero por lo pronto a esta primera temporada le doy un 7 La verdad me sorprendió The White Lotus No sabía qué esperar No había nada así que me llamara la atención Como ya les dije al principio Pero pues les digo está bastante bien La sentí fácil de ver O será que estaba simplemente muy picado Como ya lo mencioné el humor no va a ser para todos Pero si logras como entender cuál es el objetivo de este humor Creo que te va a gustar mucho Y pues si te interesa verla ya está toda la primera temporada en HBO Max Y si ya la viste pues platícame aquí ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿A dónde crees que pueden llevar una segunda temporada de esto? Porque pues si ya la viste sabes que Pues es difícil entender qué sigue Lo que me quieres comentar Adelante aquí abajo en los comentarios Valga la redundancia Y nos vemos en el próximo video Bye